Algunos me habéis preguntado en relación al último vlog que subí pescando calamares con vinilo que como había enganchado la corona, o sea lo que usamos para pescar calamares y que se claven ya que no era solo simple o triple, es muy difícil como había enganchado eso al vinilo muy simple, lo puse al inicio del vídeo no me lia mucho a enseñarlo porque básicamente está pegado con pegamento directamente quité la corona de un pajarito de los que usamos, de un eggy y se la puse al vinilo pegado con pegamento por si lo queréis probar lo que sí puede pasar es que algunos vinilos hagan reacción con el pegamento y puede ser algo muy agresivo con ciertos materiales con lo cual os arriesgáis a a lo mejor joder el vinilo pero bueno, al cambio a lo mejor tenéis un nuevo pajarito entre comillas para pescar calamares con el C32 un calamarcito que voy a indultar rápidamente lo vamos a soltar